Hola, 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 amigos. Bienvenidos nuevamente a Dead Space 3. Y ahora con Webcam. Si se preguntan si estoy escuchando con los parlantes, no estoy escuchando con estos audífonos, que son muy buenos. Y que gracias a esto voy a pegar los saltos de mi vida. Bueno, esta parte que vemos aquí ya es conocida para varios, porque fue de hecho el gameplay que EA dio a conocer de Dead Space. Así como que aquí no hay mucha sorpresa que digamos, para por lo menos los que estuvimos atentos a la noticia de Dead Space y cosas así. Este bench está cerrado. Telemetry spike. Uy, sigo equivocándome. Coring platform online. Atención, all havers. Obstruction detected. No sé qué tan difícil será esto. Uh, es que venía. UnosVILL SOFADos. UnosVILL 18€ ap princabo. No sé cuánto será eso. Es de este reconocimiento en una violencia muy formed Bike 6 Papá. UnosVILL 18€ y quisieras de protestar. UnosVill 18€ apry chiste un probability de nombrar los Volkswagen. De eso a tener Members, Verde la ap Daar. kinphénan por teléfono. ¿Tienes que cortan comentarios para la disponibilidad sparks cerca niña. Chispo hace chicos mapasar un servicio. UnosVill 18€ maravos. Y también si bumpas aquí valoras depues. UnosVILL 18€. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no 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 quedo 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 no porque no 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 quedo 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 ¿Qué pasa? Esto no me gusta, esto no me gusta Resumiendo las operaciones en 5, 4, 3, 2, 1 Todas las manos, acuerda el deck Dijo, acuerda el deck ¡Competución! Y para más encima vienen estos sacos de pelotas ¡No, no, no! ¿De dónde saliste tú? ¡No, no, no! ¡Salgan, salgan, salgan! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Húchala, húchala! ¡No, no, no, no! ¡No me gusta, no me gusta, no me gusta! ¡No, no, no, no! ¡Sale, sale, sale! ¡No, puta la wea! ¡No se recargó, no se recargó, no se recargó! ¡No! ¡No! ¡Tú, quieto! ¡Y tú! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sale encima mío! ¡Sale encima mío! ¡No! ¡Oh, shit! ¡Atrás! ¡No! 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 ¡India! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Nunca más! 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 ¡Nunca más!